Hola que tal gente de YouTube, yo soy Ricardo y esto es un nuevo gameplay de la serie de Mons No, no es cierto Que pedo conmigo, mis trucas no son iguales Vamos con Kiritai Machuila Empecemos Creo que esta moda está bastante largo, porque afuera se volvió a ver como si Esta bastante gay Eh, Buran, Buran Winnie Ok, vamos a la Ok, me gusta mucho, de hecho, la moda entera de De, 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 de Game Boy Baje el robot de No så 천 conmigo Indios Másica Agosto No, no 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 Adriano Brate Abajo Másica Este Escucha Bija saltos ap 관� este coche en el mundo el mundo en el mundo bueno en el mundo otro es una como es una ¡Ay no! ¡Qué gay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Gracias! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! Es un museo Yaaay Es algo de Kiki Es algo de Kiki ¿Esto es el museo? Oye No, no No me gustó Algo de Sancti Oye 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 Uye Oye 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 es 45 menos atrás para las pritadas Hay que aplicar algo muy importante Aquí hay una Heroes Quickdbrow Quickdbrow 워da Okey Vamos a generar No entendí él la verdad No se si algo flavors Excel No, no te importa, no te importa, no te importa. No te importa. ¿Qué es eso? Ah, vamos a meter. ¡Yes! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Yo soy Ricardo. Hasta luego. Chiquito la música. Bye.